En 1931 y un gran club de fútbol, Granada se fundó Con la luz y la magia de la alhambra, La sierra nevada y sus blancos resplandos De la historia que hace ya mucho tiempo, Existe a lo más grande, hoy perdura en el recuerdo Hay que luchar para ganar, Con fuerza y con valor, Hasta que se ha salido bien, hasta que la gente En 1931 y un gran club de fútbol, La sierra nevada y sus blancos resplandos En 1931 y un gran club de fútbol, La sierra nevada y sus blancos resplandos En 1931 y un gran club de fútbol, La sierra nevada y sus blancos resplandos En 1931 y un gran club de fútbol, La sierra nevada y sus blancos resplandos En 1931 y un gran club de fútbol, La sierra nevada y sus blancos resplandos En 1931 y un gran club de fútbol, La sierra nevada y sus blancos resplandos ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La foto 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 La foto